Oh pobre corazón atormentado de adorar con ardor a esa mujer no reviva las horas del pasado ni recuerdes que has sido traicionado ya es tiempo de olvidar ese querer Unos ojos divinos me miraron esta noche en la calle corazón y esos ojos amor me confesaron y de nuevo floreció la ilusión Un amor traicionero abrió la herida que en silencio sangraba sin cesar Otro amor de mujer llegó a mi vida y esa herida por siempre ha de cerrar Ya el olvido con mano cariñosa vino al fin a calmar ese dolor y en mi alma se ha anclado silenciosa la mirada divina de la hermosa que hoy siembra las semillas de otro amor cicatrices de amor estoy sintiendo las heridas heridas ya no son en mi alma otro amor está naciendo ya quisiste y olvida corazón Un amor traicionero abrió la herida que en silencio sangraba sin cesar Otro amor de mujer llegó a mi vida y esa herida por siempre ha de cerrar que en silencio sangraba sin cesar